Hola, hola, True Seekers, True Seekers, bueno, este, día de hermoso, ok, ya las cosas están empezando a terminar, sobre todo este año, ok, y muchísimas cosas que han pasado, ya empezaron a formar parte del pasado y empezaron a formar parte de una historia, ok, y bueno, espero que estén gozando en familia, ok, con puro amor, siempre en paz, ok, bendiciones para ustedes, el día de hoy, simplemente, hey, voy a agradecerles a todos los que están acá, ok, y decirles que bueno, los quiero bastante, ok, los felicito de corazón a aquellos que hayan conocido su ser auténtico, ok, que estén empezando a convertirse en su mejor versión, ok, y la familia como tal, hey, siempre va a estar ahí, dar soporte, ok, siempre dar ese, esos valores que, que no pueden ser cambiados por nada en el mundo, ok, lo que es la buena compañía, lo que es la, el amor incondicional, eh, lo que es el compartir, ok, eh, o sea, momentos inolvidables, ok, la cual siempre hace una, eh, un individuo, ok, una persona, eh, completamente sólida, ok, la hace, eh, se convierten en personas ricas en cultura, eh, ricas en, en, eh, muchísimas otras cosas, no, otros valores que siempre son esenciales, ok, para la, la, el, el comienzo de una nueva vida, y así, ok, el número 1111, ok, siempre sale por ahí, lo ven, eso quiere decir, el comienzo de una nueva historia, de una nueva fase, ok, de la vida, y, hey, muchísima gente ya se está dando cuenta de las cosas, ya va a ser, ok, el 2024, que, que va a ser la era de, de, van a haber muchísimos cambios, ok, el cual, ustedes van a tener, ok, la oportunidad, de surgir, de brillar, ok, de, de alumbrar a los demás, y entre otros, ok, o sea, puras bendiciones, eh, con mucho cariño, mucho amor, y así, pues, por la sencilla razón de que, hey, todos estamos conectados, sangramos rojos, ok, este, y siempre para adelante, ok, cualquier proyecto que estás armando, eh, cualquier camino, la cual, eh, te estás moviendo, ok, así sea para mejor, así sea para construirte, ok, para, para llegar a tu futuro, ah, de la mejor forma, y también viviendo una vida plena, eso siempre se es de, de estar agradecido, a eso siempre, eh, eh, desearle buena, eh, buena vibra, felicitaciones, ok, déjame respirar aquí rapidito, porque la cosa está buena, a elevar la energía, ah, sabroso, a elevar la vibración, ah, qué otra cosa estamos haciendo, Drusica, ah, a elevar la frecuencia, y cuál es el sinónimo de respirar profundo, ah, ay, qué rico, absorber ese pran, ah, jejeje, true secrets, y bueno, aquello, ok, le deseo, muchísima salud, ok, con la salud se llega a cualquier lado, ok, se le desea paz interna, ok, la paz interna que te va a ayudar a moverte con cualquier tipo de obstáculos, ok, y muchísimo amor, porque con esa, eh, con con esa, con esos deseos, ok, esas bendiciones que le estoy mandando, les va a ayudar bastante a, a construir ese, ese futuro que tanto deseas, ok, y también, o sea, cree, cree en ti, ok, que la cosa va a estar buena, las cosas van a empezar a moverse en, en tu camino, en tu dirección, ok, de la forma que tú deseas, y hey, si están preparados, solamente hay que decir gracias, ok, jejeje, así es sencillo, hoy es el último día de, del 2023, el cual va a ser mi último video, de este año, jejeje, por supuesto, ok, y, eh, como vengo diciendo, o sea, le deseo lo mejor, y espero que, el año que viene, eh, vengan con mucha más energía, eh, empezar a ver progreso, el cual, hey, están trazando una línea, la cual están caminando, están trazando su camino, verdad, eh, para llegar a donde quieren ir, para tener el futuro que desean, y cumplir las metas que quieren llegar, ok, o sea, la cosa es querer hacerlo, ok, desearlo, quererlo y hacerlo, ok, y bueno, este, y, hey, lo más grande de todo, yo les deseo que, que descubran su historia, ok, descubran, descubran su verdadera historia, no la historia que le, que le pone el, que le pone el, el matrix, ok, lo que todos llamamos el sistema, sino tu propia historia, es tu propia historia, el cual, hey, con la que naciste, con la que estuviste, eh, rondando, inclusive antes de nacer, ¿por qué no? Jejeje, porque todo es posible, ok, um, y bueno, este, eh, hey, nuevamente, eh, si les gusta, si les gusta esto, eh, los buenos deseos, la buena vibra, ok, les mando, eh, yo les deseo, hey, eh, muchísimo amor, y bueno, también, o sea, les gustan, eh, los deseos, lo que les estoy diciendo, hey, y quieren más, bueno, denle like, ok, apóyanlo real, denle like, eh, suscribanse para más, y comparten este video, porque mucha gente allá afuera, hey, aún, aún no sabe mucho lo que está pasando, pues, ¿qué es lo que pasa? El matrix te hará creer que estás loco, ok, pero en realidad, estás despertando, ok, hay muchos cambios que están sucediendo, el cual, hey, muchas cosas ya dejaron de ser, y muchas cosas nuevas están empezando a ser, entonces, la idea es, no solamente poder adaptarse a eso, sino poder coger ventaja ante eso, ok, hey, es fuerte, porque ¿qué es lo que pasa? o sea, la, la diferencia de, o sea, una ventaja y una desventaja ante las cosas que, que van a venir, ok, viene siendo el conocerlas, el saber qué es lo que va a venir, ok, y, hey, poder, poder predecir este tipo de cosas, hey, por el cual, le, 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 lo, felicito, eh, a los, a las personas que ya están despiertas, ok, que ya conocieron su alma, ok, un ser superior que viene siendo el alma, ok, ok, esa fuente que, que, que hace, que construye tu persona, que hace, eh, que hace, hace de ti, ok, te hace a ti, ok, y bueno, este, también, este, tengo un libro acá, el cual, hey, habla de, de cosas como esta, y mucho más, jeje, eh, o un link, que, le, un, un enlace, que les dejo abajo, eh, un acceso gratis, por la sencilla razón de que, yo pienso que lo que es, la, la salud, eh, niveles espirituales, y educación en general, en general, perdón, deben de ser gratis, ok, y, hey, ahí está, no es lo mismo que piensa el Matrix, ok, jeje, y bueno, este, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, y bendiciones, que disfruten ese año nuevo, ok, que va a venir, disfruten sus celebraciones, están sus familias, y también, las de suma a su cama, ok, jeje, bueno, nuevamente, chao.